La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Estaba sudoroso y tocó a sus amigos la noticia comentaba. ¡Qué noticia es, Señor Jesús! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con nuestro Espíritu Santo. Queridos hermanos, presentemos a Dios nuestras intenciones, las que tenemos en nuestro corazón. Dios sabe cuáles son nuestras intenciones. Las intenciones de quienes nos acompañan a través de Radio Natividad y sus redes sociales. Vamos a pedir al Señor por la próxima noche de la luz, que la vamos a vivir el próximo 31 de octubre. Será una noche de la luz en virtual. Ustedes nos van a acompañar escuchando la radio, observándola también a través de las redes sociales. Les vamos a pedir por quienes están trabajando, preparando este momento de oración. Y por los frutos espirituales de esta décima primera noche de la luz. Celebramos esta Eucaristía también en acción de gracias a la Santísima Trinidad y a la Virgen Santísima. Por favor, recibido. Pedimos al Señor en esta Eucaristía por la salud de nuestros hermanos enfermos que nos escuchan a esta hora. Pedimos para que el Señor les conceda la salud corporal y espiritual. Encomendamos también a nuestros hermanos Alejandro Colmenares, José José Palmer y su familia, Omaira Sánchez Carrillo, Orlando Carrillo León, Gladys Escalante. Y por todos los enfermos, que el Señor les conceda la salud. También pedimos por la fe y la perseverancia de nuestros seminaristas. Pedimos por el abastecimiento de todas las salas de emergencia, de los hospitales también. Bien, encomendamos al Señor a nuestros hermanos difuntos, a quienes han partido a la eternidad. Encomendamos a Monseñor José Tamayo, quien sirvió en el Táchira alrededor de 40 años o más de 40 años y falleció este 15 de octubre en Medellín. Pedimos al Señor que le conceda la paz eterna en el cielo. También encomendamos a nuestros hermanos sacerdotes, Ramón Contreras, Gianni Gómez, al Padre Stephen Carney. También pedimos por el alma de nuestros hermanos Henry Garnica Ruiz, Edi Beatriz Molina de Hurtado, Fanny Bolívar de Sánchez, Leoncio Clavijo Suezcún, Gabriel Solano Prada, Aminta Ramírez de Róbalo, Petra Margarita Boada de Mora, Francisco León Martínez, José Gilberto León Quirós, Rubén Darío Coirán, Magdalena Pérez de Vivas, y por todas las benditas almas del purgatorio. Que Dios les conceda el perdón de sus pecados y la alegría del cielo. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, también pidamos a Dios perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Celebramos en esta Eucaristía la memoria litúrgica de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir. Este obispo fue arrojado a las fieras en Roma hacia el año 110, por imprevistas escalas de su viaje a Roma, camino del suplicio, dirigió varias cartas a diversas iglesias que son un bellísimo canto de amor cristiano. Decía, dejen que yo reciba la luz purísima, lo único que hay en mí es un manantial que murmura, ven ya, ven hacia el Padre. Dios eterno y todopoderoso, que has querido glorificar a tu iglesia con el testimonio de los mártires, concédenos que el glorioso martirio que mereció a San Ignacio una corona inmortal, fortalezca cada vez más nuestra fe. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, me he enterado de su fe en el Señor Jesús y del amor que demuestran a todos los hermanos, por lo cual no dejo de dar gracias a ustedes, ni de recordarlos en mis oraciones. Y le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo. Le pido que los ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos, y cuál extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no sólo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies y a Él mismo lo constituyó Cabeza Suprema de la Iglesia, que es su cuerpo y la plenitud del que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Es Señor y Dios nuestro, tu poder en toda la tierra. Tu grandeza sobrepasa los cielos, y hasta los niños de pecho te dan alabanza perfecta. ¡Qué admirable Señor es tu poder! ¡Qué admirable Señor es tu poder! Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, me pregunto, me pregunto, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano, para que de él te preocupes. ¡Qué admirable Señor es tu poder! ¡Qué admirable Señor es tu poder! Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles. Lo coronaste de Dios, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, y todo lo sometiste bajo tus pies. ¡Qué admirable Señor es tu poder! ¡Qué admirable Señor es tu poder! ¡Qué admirable Señor es tu poder! Junto a ti Jesús, rezaré. Tu palabra quiero vivir, tú me haces sencillo Señor, en tus manos me dejaré. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. ¡Gloria a ti Señor! En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos. Yo les aseguro que todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará. Pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir. Porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti Señor Jesús! ¡Gloria a ti Señor Jesús! Queridos hermanos, la liturgia de la palabra que hemos compartido. San Pablo comienza recordando la importancia de la fe y la fe que ha notado en sus hermanos Efesios. Y les saluda por esto, como que les felicita y les invita a seguir dando testimonio de esta fe que están viviendo. El testimonio de la fe. Un testimonio de la fe que debe ser acompañado por la gracia del Espíritu Santo. Y es la principal petición que hace Pablo para ellos, para estos hombres y mujeres que estaban viviendo su fe. Para que realmente den testimonio de lo que creen. Por eso dice que eleva sus oraciones para que Dios les conceda el espíritu de sabiduría y de revelación para conocer. Para reconocer esa gracia, para reconocer al Espíritu de Dios, para reconocer al Hijo de Dios, para manifestar públicamente la fe. Que es lo que luego escuchamos en el Evangelio de San Lucas. Jesús diciéndole a los discípulos y lo que nos dice también a todos nosotros de dar ese testimonio. De reconocer abiertamente a Jesús ante los hombres, ante la humanidad, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras comunidades. Porque el que reconoce abiertamente al Hijo de Dios, él también nos va a reconocer ante los ángeles de Dios. Vamos a tener ese reconocimiento de Dios en el cielo. Pero, dice Jesús, aquel que me niegue ante los hombres, yo los negaré ante los ángeles de Dios. Entonces, debemos nosotros hacer un examen de conciencia, primero de nuestra fe. ¿Cuánto creemos en Dios? ¿Cómo estamos viviendo nuestra fe? Es una fe fuerte, real, que cree en Cristo, en la Eucaristía, en su Palabra. Damos testimonio de lo que creemos públicamente. Así como también dedicamos nuestros momentos de oración, fortalecimiento de nuestra vida espiritual, en lo oculto, de manera personal. También abiertamente estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe. Por supuesto que es en el anuncio de la Palabra, en el anunciar la Palabra, en hacer jornadas de evangelización, en cumplir el mandato misionero, que recordamos este fin de semana, la Jornada Mundial de las Misiones. Pero en el anuncio del Evangelio, también acompañados de las obras que abiertamente muestran esa fe. En la caridad, en la misma esperanza, en el admitir en nuestra vida la presencia de Dios y la presencia también del prójimo. Esto, nosotros lo hacemos bajo la acción del Espíritu Santo. Debemos pedir, como hace San Pablo, a Dios que nos ilumine siempre con la gracia de su Espíritu Santo, para que anunciemos abiertamente al Señor, para que demos testimonio de la presencia del Señor, para ser reconocidos ante Él y con Él en el cielo. La gracia del Espíritu Santo nos va a asegurar en cada momento lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que decir. El mismo Evangelio nos lo recuerda cuando los lleven a las sinagogas o ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Entonces, desde la vivencia de nuestra fe, nosotros manifestamos abiertamente y públicamente también nuestra confianza en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo que nos guía en medio de la adversidad. Ahora, tenemos un testimonio, el de San Ignacio de Antioquía, que ante el martirio, ante el momento del martirio de ser devorado por los leones, simplemente admitió que quería en todo momento dar testimonio de la fe. Dime sus palabras, soy trigo de Cristo, que quiero, necesito ser molido por los dientes de la fiera para convertirme en el pan limpio, en el pan puro del Señor. Y esto nos recuerda que en medio de la adversidad, en medio de nuestros problemas, nosotros debemos reconocer la oportunidad para que, guiados por el Espíritu Santo, podamos proclamar públicamente nuestra fe. A veces queremos ahuyentar los problemas, las dificultades, hay algunas tendencias postmodernas que nos quieren decir que simplemente nosotros debemos ser felices. Claro que sí, Dios quiere la felicidad para nosotros, pero en los ambientes postmodernos, de la New Age, del relativismo ético, nos dicen que si no hay alguna felicidad, y habla principalmente de una felicidad superficial, vamos por un mal camino. En nuestra vida cristiana, nosotros entendemos que por el poder del Señor, de su palabra, de su Santo Espíritu, esos momentos incluso sirven para preparar nuestra morada allí en el cielo. El poder del Señor, Pablo cuando hacía esta oración para los Efesios, pedía al Señor que les iluminara, para que pudieran conocer esa rica herencia de Dios. Dios, dice San Pablo, cuán gloriosa y rica es la herencia de Dios, da a los que son suyos, y cuán la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros. Los que confiamos en Él por la eficacia de su fuerza poderosa, la de Cristo. Y recuerda San Pablo, que por esa fuerza de Dios, es que resucitó Cristo, que padeció en la cruz, que también fue devorado por los dientes de las fieras en la cruz, podríamos decirlo, pero resucitó por el poder de Dios, dando así también testimonio del amor misericordioso del Padre. Pues hoy, en el recuerdo de San Ignacio de Antioquía, y con la liturgia de la palabra, el pan de la palabra que nos ofrece esta Eucaristía, pues se nos invita a fortalecer nuestra fe, dar testimonio de nuestra fe públicamente, en los buenos momentos y en aquellos momentos que son difíciles también, para que allí reconozcamos la presencia de Dios que nos conduce por la gracia de su Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Suba nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que quiere iluminar y salvar a todos los hombres. Vamos a pedirle a Dios, por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestros obispos, para que guíen fielmente al pueblo de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que rigen los destinos de los pueblos, para que protejan la libertad de los ciudadanos, y gobiernen con rectitud y justicia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que sufren opresión e injusticia, por los enfermos y afligidos, para que la gracia de Dios nos mueva a remediar esos males, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por quienes participamos de esta Eucaristía, quienes nos acompañan a través de Radio Natividad, para que todos vivamos en amor fraterno, y formemos una comunidad verdadera en el seno de la Iglesia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el eterno descanso de los fieles difuntos, de quienes hemos encomendado en esta Eucaristía, que Dios les conceda el perdón de sus pecados y la alegría del cielo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo, y concédenos lo que te pedimos, confiados en tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino, te presentamos. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino, te presentamos. Fruto del sudor y del esfuerzo del hombre, que es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino, te presentamos. Fruto del sudor y del esfuerzo del hombre, que es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba a tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor Dios, que después de purificar como trigo de Cristo a San Ignacio de Antioquía, lo aceptaste como pan inmaculado, dígnate a aceptar los dones que tu iglesia te presenta. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo nuestro Señor. Porque permites que tu iglesia se alegre hoy con la festividad de San Ignacio de Antioquía. Para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Dios Queärin. Señor Dios del universo. En el cielo. Señor Dios del universo. Salud. Jesús doy Dios del universo. Hózanas. Hózanas. En el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo, José Tamayo, sacerdote, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así, como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Ognipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos, la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, de la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes, y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Dom", no soyittal, no soy cannabis, tope el pecado del mundo, y con tu特別 de Gloria. Gracias. 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 Amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oremos. Que el cuerpo y la sangre de Cristo que hemos recibido, Señor, al conmemorar el martirio de San Ignacio, nos dé nuevas fuerzas para que con las palabras y con las acciones nos manifestemos auténticos cristianos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y a la Virgen María, le pedimos por todas las intenciones que hemos presentado, que hemos mencionado al comienzo de la Eucaristía. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias al Señor. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar. Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar. Lucha por un mundo nuevo. Lucha por un mundo nuevo. Lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar. Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar. Santa María, ven. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía. Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Gracias por ver el video.